El fútbol es un deporte maravilloso que ha sabido entregarnos todo tipo de situaciones. Algunas de estas han sido tan emocionantes que han podido llevarse el corazón de las personas que admiran este bonito juego. Es por eso que te invitamos a ver los momentos más emotivos y hermosos en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta ocasión, en donde el alemán Pierre Merzsaker se estaba despidiendo del fútbol, siendo sustituido en el partido. Mientras se retiraba se puede ver como estaba repleto en lágrimas, al tanto que aplaudía el gran apoyo que le estaba dando la afición. Por otro lado tenemos lo que ocurrió antes de iniciar este partido, lo que significó el gran gesto que se tuvo con este joven discapacitado, el cual se le dio la gran oportunidad de dar la patada inicial justo en el medio del campo, siendo aplaudido y felicitado por todas las personas que se encontraban presentes. También tenemos este caso, en donde Lucas Moura recibe a su hijo y juega un poco con él dentro del campo de juego, ante la mirada de miles de espectadores que se encontraban admirando este gran momento entre padre e hijo, y donde se deja en evidencia el gran amor que siente el brasileño por su niño. No podíamos dejar de lado esta situación, que fue protagonizada por el suizo Granit Saka y este niño, en el cual el jugador del Arsenal pudo darle una gran felicidad a este muchacho pasando momentos junto con él, y de obsequiarle una camiseta con su número detrás. Además pudieron divertirse en el campo de juego, junto con los otros compañeros que también hicieron el día de este niño como uno de los mejores en toda su vida. Pasamos con esta situación, la cual significaba el adiós para Aaron Refsdale y Peter Sech del Arsenal, después de la estadía que fue muy agradable para el club. Se podía apreciar como sus compañeros le hicieron el pasillo para despedirlos con grandes honores. Sin embargo, las lágrimas fueron inevitables, ya que el galés no pudo contenerlas al momento que decía adiós a todos. Ahora tenemos a Joao Félix cuando militaba en el benéfica de su país Portugal. El delantero pudo marcar este gol y se fue a celebrarlo directamente con su hermano que se encontraba justo detrás de la portería, demostrando un poco el cariño y el amor que le tiene, al mismo tiempo que sus compañeros también se fueron a celebrarlo. Seguimos con este momento bastante emotivo, en el cual se le da la oportunidad a este joven paciente de síndrome de Down a cobrar un penalti, en frente de toda la afición que estaba observando, pudiendo patearlo de una gran forma para mandar la esférica al fondo de las redes, celebrándolo con una gran alegría como si fuera un futbolista más, además de ser felicitado por los que se encontraban presentes. Continuamos con esta situación en donde este hincha había ingresado al campo de juego, pero fue detenido por los encargados de seguridad. Sin embargo, uno de los futbolistas tuvo un gran gesto con él al sacarlo de ahí, para darle la oportunidad de saludarlo a él y a todos sus compañeros, logrando así que esta persona haya tenido el gran privilegio de conocer en persona a sus futbolistas favoritos, encontrándose bastante emocionado por esto. Mencionamos también lo que fue el último partido de Robin Van Persie en el fútbol profesional, vistiendo la camiseta del Feyernor de su país, siendo despedido por toda la afición y los futbolistas que le hicieron el pasillo al momento de tener que abandonar el campo de juego al ser sustituido, diciendo adiós a uno de los mejores futbolistas que se haya podido ver. Ahora miramos esta escena, en la cual se pudo cumplir el sueño de estos dos chicos, que era conocer a su ídolo Eden Hazard, apareciendo el belga justo detrás de ellos para tomarlos por sorpresa, incluso se puede ver como la pequeña se pone a llorar de la emoción al tener al jugador que admira justo a su lado. El gesto que tuvo este jugador fue de bastante admiración, ya que pudo hacer feliz a dos jóvenes que jamás imaginaban que esto les podría pasar. Mira ahora lo que ocurrió en este partido entre ligas inferiores en Turquía, como este jugador de Galatasaray cae al suelo y el árbitro sanciona un penalti, que siendo justo no tuvo que haber sido sancionado debido a que claramente no hubo ningún contacto por la caída del jugador. Pero fíjate el gran gesto que tuvo reconociendo que esto era verdad, así que decidió arrojar su lanzamiento intencionalmente afuera, siendo aplaudido por sus oponentes por su excelente actuación. En el año 2019 en este partido entre Liverpool y Newcastle, Mohamed Salah al buscar esta pelota se termina llevando un tremendo golpe tras chocar contra el guardameta de las hurracas, quedando totalmente inmóvil sobre el césped, teniendo que ser atendido inmediatamente por la ayuda médica. Debido a la gravedad de la situación tuvo que ser retirado en camilla, yéndose entre lágrimas ya que era muy probable que iba a perderse el partido de vuelta de Champions contra Barcelona. Ante esto, los hinchas del equipo rival retiraron al egipcio del campo de juego entre palmas. No podíamos dejar atrás lo que fue esta situación que a cualquiera pudo llenarle los ojos de lágrimas, tratándose de la despedida de Marcio Rafael Ferreira de Sousa a Cuncha, más conocido como Rafinha, el cual después de 8 años vistiendo de la camiseta del Bayern Múnich, se encontraba dando las últimas palabras ante su adiós de la institución, significando un momento un poco rudo para él, ya que las lágrimas no pudieron ser contenidas. Incluso Frank Ribery también se encontraba llorando, al final sus compañeros le dieron la buena despedida al brasileño, dándole la mejor de las suertes para lo que venga. Repasamos lo que fue aquel partido de vuelta de semifinal de Champions entre Ajax y Tottenham, en donde los leerlandeses ya se habían puesto 2-0 en el marcador con este gol de Hakim Ziyech, sin embargo no se esperarían de lo que les ocurriría en el transcurso del encuentro. En un lapso de 5 minutos, Lucas Moura marcaría un doblete de goles, primero apareciendo dentro del área para meter el zurdazo cruzado para el descuento, luego el segundo se vería en esta situación repleta de jugadores rivales, en donde el brasileño pudo maniobrar de forma impecable para darse media vuelta y colocarla en el sitio en donde nadie se esperaba que podría pasar. Finalmente en el último minuto del encuentro, recibiría este buen pase en profundidad para rematar con su pierna zurda de manera cruzada, sellando la remontada de los ingleses para clasificar su pase a la final. Al finalizar el encuentro se pudo ver las dos caras de la moneda, por un lado a Mauricio Pochettino, llorando de la emoción con la cabeza sobre el césped sin poder creer la gran hazaña que hizo su equipo, y por otro lado los jugadores rivales que estaban totalmente devastados por la gran oportunidad que perdieron. Al pasar el rato se puede observar como los ingleses seguían celebrando, mientras que los locales estaban hundidos en un mar de amargura, siendo sentido de la misma forma por su afición, pero aún así los futbolistas tuvieron que ponerse en pie para poder aplaudir al apoyo que fue recibido por parte de su hinchada. Pasamos con esta situación de aquel partido entre el Barcelona y Liverpool en Anfield, con un estadio repleto de hinchas que se encontraban entonando cánticos apoyando a su equipo a pesar de la derrota de un marcador de 3-0 en la ida. Sin embargo, su apoyo fue importante para los jugadores, los cuales pudieron imponerse en el marcador, primero con este gol de Dibu Korigi, que mantenía las esperanzas vivas. Después aparecería este remate de Jorginho Wijnaldum, que había sido tapado por Marc-André Ter Stegen, pero debido a la potencia que llevaba terminó metiéndose a la portería. El empate llegaría de la mano del neerlandés, que se elevó por los aires para meter el frentazo para poner la esférica contra las redes. Y finalmente el gol de la remontada por aquel recordado córner de Trent Alexander-Arnold, tomando por sorpresa la defensiva del conjunto blaugrana para ubicar a su compañero Dibu Korigi, que volvería a aparecer para definir y sellar su doblete. Marcando el tanto de la remontada, despertando la euforia y la locura total en el estadio, ante una mirada de Lionel Messi, que no se encontraba muy feliz. Y por otro lado, Jorgen Klopp aplaudiendo el excelente trabajo que hicieron sus muchachos. Luego de finalizar el partido, todos los jugadores del cuerpo técnico armaron una fila para poder entonar cánticos junto con su afición. A pesar de la adversidad que se habían tenido antes de iniciar el partido, estuvieron presentes apoyando a sus jugadores, haciendo honores al himno de Liverpool, titulado jamás vas a caminar solo. Tenemos lo que significó la eliminación de Portugal a manos de Marruecos, luego de haber caído por un resultado de 1 a 0, teniendo a Cristiano Ronaldo que se fue del campo entre lágrimas. Bastante devastador debido a que muchos queríamos ver campeón al bicho. Una imagen que también fue bastante dura de ver, fue la despedida del argentino Ángel Di María del Paris Saint-Germain, siendo homenajeado en su último encuentro en la entidad parisina, estando en un mar de lágrimas, agradeciendo al club por sus años de servicio. Te traemos este clip bastante conmovedor, donde este futbolista al anotar el gol, se sacó la camiseta para mostrar una que tenía debajo con la imagen de su mamá, que lamentablemente había fallecido antes del partido, simplemente no pudo contener las lágrimas. Hace unos cuantos años atrás, en la Eurocopa del año 2004, tendríamos la consagración de esa excelente selección de Grecia ganándole la final a Portugal, final, teniendo una imagen bastante lamentable de un Cristiano Ronaldo que apenas estaba iniciando su carrera profesional como futbolista. Así como también en el año 2014, el club benéfica y la afición rindieron homenaje al fallecido Eusebio da Silva, que por muchos es reconocido como el mejor futbolista portugués de todos los tiempos. Un coche fúnebre pasa por delante de las gradas, ingresando al campo llevando el ataúd de Eusebio. Ahora damos atención a lo que fue la final de dicho certamen, en el momento preciso cuando Gonzalo Montiel anotó el penalti de la victoria para la selección argentina, desatando la alegría total entre el seleccionado y la hinchada albiceleste celebrando por lo alto el título de campeones del mundo, pero que también significó la tristeza total de la selección francesa con un Kylian Mbappé que se quedó con el deseo de ser bicampeón del mundo. Cuando la guerra entre Rusia y Ucrania estaba en su auge, pudimos apreciar lo que fueron los distintos homenajes que se hicieron a nivel de toda Europa en todo tipo de liga para dar un mensaje de condolencia y de muestra de disgusto con la guerra, dejando damnificados emocionalmente a los jugadores de esta nación afectada, como el caso del ex Manchester City, Alexander Sinchenko. También tenemos este momento dado en la final de la Champions League de la temporada 2020-2021, donde el Chelsea se coronaría por segunda vez en su historia como el mejor club de Europa, alzando la orejona tras haberle ganado al Manchester City con el solitario gol del alemán Kai Havertz. Pero aún así dejándonos una parte bastante obvia, la que fue del lamento de los jugadores citizens, incluyendo al Sergio Kunagüero que estaba disputando su última temporada en la entidad del Manchester. Lo de Alemania en Qatar 2022 fue bastante lamentable, siendo eliminados en fase de grupos por segundo mundial consecutivo, también haciendo lo mismo en Rusia 2018. Echamos un vistazo a otra despedida, la cual fue del italiano Lorenzo Insigne, que se retiraría del club del Napoli después de haber disputado varias temporadas en la entidad. La emoción fue tan grande, al punto de que simplemente no pudo contener las lágrimas. Otra despedida bastante fuerte fue la de Diego Armando Maradona, dejando un vacío para el fútbol. En un partido entre Boca Juniors y Newells, se dio homenaje a Diego, cuando los futbolistas de la bombonera anotaron un gol y celebraron colocando la camiseta con el apellido del pelusa en el suelo. Mientras que en el palco estaba Janina Maradona, que no pudo contener las lágrimas ante tal gesto del equipo, agradeciendo enormemente por eso. En la final de la Champions League de la temporada 2019-2020, pudimos apreciar lo que fue la consagración del Bayern Múnich como campeón del certamen. Con ese solitario gol de Kingsley Coman, que le daría el triunfo al equipo bárbaro venciendo al Paris Saint-Germain. Asimismo dejando devastados a los jugadores parisinos, incluyendo a Neymar que estaba destrozado en lágrimas, siendo consolado por sus compañeros y rivales. Continuando con despedidas lamentables, tenemos la que fue la de Marcelo y su retirada del Real Madrid. Después de haber estado tantos años en la entidad madridista, el brasileño simplemente no pudo contener las lágrimas y estando en pleno discurso se detuvo a llorar, siendo aplaudido por el público que la estaba observando, reconociendo que era un momento duro para este lateral. Nuevamente yéndonos a la Copa Mundial de Qatar, centrándonos en el partido de octavos de final entre España y Marruecos, que se definiría en la tanda de penaltis. El encargado de anotar el gol de la victoria fue el excelente lateral del PSG, Hakraf Hakimi, que definió con mucha calidad a Lopanenka para clasificar a su selección a la siguiente ronda. Por otro lado tuvimos la desgarrador imagen de la selección de España y del público entre lágrimas, por la eliminación de la competición. Nuevamente tenemos como protagonista a Neymar, y es que el brasileño no ha tenido mucha suerte que por distintos compañeros suyos y también rivales. Pero el mejor consuelo que pudo haber recibido fue el de su mejor amigo Lionel Messi, que le dio un abrazo reconfortante. Pasamos ahora con esta escena dada en la final de la Eurocopa League de la temporada 2020-2021, donde Villarreal y Manchester United se irían a la tanda de penaltis para definir quién sería el campeón de la competición. Después de haber pateado una cantidad exagerada de penaltis, sería el turno de David De Gea para cobrar, pero el experimentado guardameta español lo haría de una manera bastante deficiente, que permitiría al argentino Jerónimo Rulli atajar el remate y conseguir la victoria para el equipo español. El submarino amarillo se puso a celebrar enormemente mientras que los diablos rojos estaban sumergidos en lágrimas y en decepciones inmensas. No es raro ver a los chicos hacer cualquier cosa para demostrar su admiración a los jugadores. En Estados Unidos, por ejemplo, un joven ingresó al campo de juego luego del partido entre el borruseador mundial Liverpool para sacarse una foto con Christian Pulczyk, pero la seguridad lo interceptó, de una forma bastante agresiva para lo que la situación ameritaba. El atacante, que se preparaba para dar una entrevista en ese momento, tampoco se mostró contento por la forma en que trataron al fanático y soltó el micrófono para ir a ayudarlo. Cuando consiguió que el hombre de seguridad soltara al chico, se sacaron una selfie. El público que había asistido al Bank of America Stadium aplaudió el gesto del norteamericano. Ojito con esta situación vivida en la Copa Mundial de Qatar 2022, en la tanda de penaltis entre Brasil y Croacia, que definiría quién iría a la fase de semifinales, enfocándonos específicamente en lo que fue el penalti del defensor del Paris Saint-Germain, Marquinhos, que lamentablemente erró al impactar en un palo, significando esto la derrota para su selección, y el pase de los croatas hacia la siguiente ronda. Fue muy triste observar los rostros de los jugadores brasileños que estaban bastante devastados, debido a que la ilusión por intentar conquistar la copa fue muy grande. Obviamente también debíamos hablar del Rey Pelé, en el cual en el año 2013, en la ceremonia de Balón de Oro, recibió un Balón de Oro honorífico, el cual ha sido el primer galardón de esta condición que ha sido entregado por la organización, entregado directamente por el presidente Josef Blatter, reconociendo la gran carrera de Edson Arante de Nacimiento como el impulsor del Joga Bonito. Así como también observamos lo que fue el duro momento que atravesó el Rey en sus últimos momentos de vida, estando en condiciones críticas en el hospital y que lamentablemente después de haber fallecido, fue homenajeado enormemente por el público del Santos, que colocaron una gran cantidad de camisetas con su nombre y su número de atrás. Además fue tan significante la pérdida de esta leyenda, que a nivel mundial fue reconocido por distintos tipos de ligas, debido al gran hueco que dejaba esta leyenda, que en paz descanse oh Rey. Desgracia, la guerra de Ucrania no solo ataca a las personas que fallecen, sino a todos sus familiares. El padre de este chico falleció protegiendo a su país, y eso es algo muy honrado. Podemos ver cómo se integra con los jugadores de su equipo favorito y le dejan marcar goles y abrazarlos. Todo el estadio estaba celebrando su gol. Pasemos ahora a uno de los momentos más bonitos del bicho. Mira cómo le da la manita a la niña que va con él. La cara de la niña lo dice todo. No hay nada en el mundo como esta sonrisa. Este chico se ha levantado de su silla solo para dar el comienzo del partido. Fíjate bien, el niño coreano estaba muy feliz de estar con Neymar, e incluso Neymar se pone a su altura para que él esté todavía más feliz. Se ponen a hablar y se ríen juntos. Muchas veces los futbolistas con gestos tan mínimos pueden marcar un antes y un después en la vida de los aficionados. Hasta el propio Geo Minzon le da las gracias por haber hecho a este niño tan feliz. Mira este aficionado cómo abraza a Ribery. La seguridad hace su función e incluso no permiten que el jugador se acerque a él por si lleva armas, pero Ribery es tan buena persona que consigue darle la camiseta. El aficionado se va muy contento con la camiseta escondida para que no se la roben. Todo el estadio estaba coreando el nombre de Ribery. Mira cómo este muchacho recibe la camiseta de un jugador de su equipo favorito. La seguridad lo trata con mucha delicadeza y cuidado. Mira cómo Lucas Moura coge a este pequeño aficionado y lo pone a jugar con él. Nada más tiene tres añitos y ya apunta a maneras. Vaya crack el niño. Pasemos con este chico tan pequeñito. Su padre se lo lleva la seguridad, pero en cambio el niño se lo llevan los jugadores de Brasil. Neymar lo coge entre sus brazos y empiezan todos a jugar con él y lo mantean. Este chico no olvidará jamás esto. Muchas veces esto es mejor que el dinero. Qué guapos en la foto, ¿no? Tiro libre de boca junior y mira cómo celebra a los jugadores. La hija de Maradona les da las gracias, ya que ellos aplauden en forma de respeto por el fallecimiento del dios del fútbol, Diego Armando Maradona. Ver a tu madre fallecer es de las peores cosas que pueden ocurrir, pero que encima no puedas estar con ella mientras vive sus últimos momentos es aún peor. Y esto es lo que ocurrió con este entrenador. Qué grande Van Dijk dándole el pésame. Neymar rezando por el partido que disputó con la selección brasileña. Por desgracia perdieron la final de la Copa América y esto derrumbó a nuestro Ney. Messi le da un abrazo en forma de apoyo. Hay que apoyar a tu equipo siempre, y si no, que se lo digan a este chico. Con sólo cuatro añitos, tiene la misma malformación que esta jugadora, pero estoy seguro que estos dos son y serán grandes personas. Qué momento más emocionante. Pocos jugadores como de Rossi han hecho lo que este jugador ha hecho. Se ha pasado toda su vida en la Roma sin cambiar de equipo. Le daba igual el dinero, sentía mucho amor hacia este club. Esta niña consigue abrazar a su jugador favorito y la niña se va llorando de la emoción. España contra Brasil. Como podemos ver, no siempre necesitamos competitividad. Es por ello que el fútbol no sólo son 22 jugadores detrás de un balón. Es un deporte de respeto y valores. Mira cómo le hacen falta al jugador, pero no la pitan. Es por ello que le devuelven el balón al portero español. Un aficionado interrumpe el partido para abrazar a Messi. Pero no, le besa los pies. Esto hace referencia a que Messi es un dios y gran parte de Argentina le tiene respeto. Este era el último partido del delantero y la ovación que se llevó fue una locura. Lo llamativo de esta situación fue cuando el portugués antes de patear, cuando colocó su pie de apoyo, la esférica levitó un poco en el aire, facilitando que CR7 pudiera sacar un misil que se clavaría en la portería rival. Miramos ahora este momento un poco chistoso, donde un jugador le pisó el zapato al rival, haciendo que se le saliera y se fuera volando hacia la esquina del córner. En este encuentro, cuando se disponía el cobro de un tiro libre, podemos ver cómo la pelota reventó, teniendo que ser sacada del campo por no estar en condiciones ideales. Observamos este clip donde el guardameta, instantes antes de comenzar el partido, logró tocar el travesaño con la punta de su pie, tras haber lanzado una patada voladora. ¡Qué increíble, ¿no? Ahora fíjate cómo antes de que se pateara el penalti, el portero al dar saltos dentro del arco, sacó un palo de su posición, teniendo que demorarse la ejecución, mientras que el guardameta intentaba volverlo a colocar donde iba. Continuamos con este clip ocurrido hace algunos años atrás, donde el delantero brasileño Adriano marcó este polémico gol, que se creía que él había hecho con la cabeza, pero en realidad lo hizo con la mano. Más allá del reclamo del rival, el gol fue convalidado. Prestamos atención a este momento un poco curioso donde Cristiano Ronaldo se disponía a patear un penalti, pero al momento de hacerlo su disparo rompió la red del arco, creando dudas entre si había sido gol o no. Reconocemos la buena voluntad de este futbolista en Gol Ocanté, en este clip al haberle arrebatado la pelota a un jugador y después teniendo que hacerlo con un segundo rival de manera consecutiva. ¡Increíble defensa! Fíjate cómo el zaguero logra sacar la pelota justamente sobre la línea de la portería, y no solo una vez sino por segunda vez consecutiva jugándose el físico, para no permitir la anotación del rival que no lo podía creer. Hacemos mención de este momento poco común en donde se sancionó penalti con barrera, y en el cual todos los futbolistas del Arsenal estaban dentro del arco, y en el cobro tras un primer disparo que rebotó en un defensa, en el rebote se pudo anotar el gol definitivamente. Continuamos con este clip donde Erling Haaland iba a toda velocidad contra los defensas rivales, pero después de haber atravesado la muralla recibió la falta por parte de uno de ellos, que tuvo que irse expulsado, pero que al mismo tiempo se lesionó, y lo tuvieron que sacar en camilla. Lo mismo ocurrió en este partido de Bundesliga entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, cuando el noruego le arrebató la pelota a Joshua Kimmich que posteriormente le propinó una patada. Podemos apreciar como el alemán quedó tendido sobre el césped habiéndose lesionado. ¡Atención a este clip! En el primer partido se puede ver como Gareth Bale había anotado este buen gol de tiro libre. En el siguiente encuentro cuando tenía la oportunidad de cobrar nuevamente esta sanción, uno de los rivales le realizó un gesto alzando los brazos, y extrañamente el galés falló el tiro. ¿Coincidencia? Te traemos esta escena bastante asombrosa, donde después de un disparo de larga distancia que impactó en uno de los palos, en el rebote el guardameta pudo lucir sus reflejos de felino, logrando atacar el remate. Haciendo honores a el excelente defensor Thiago Silva en esta oportunidad, donde logra sacar la pelota justo antes de que pasara a la línea de gol, en una jugada donde hubo un cabezazo y que el guardameta no pudo sacar. Y si de actuaciones fenomenales hablamos, no podemos dejar atrás a las que hizo el arquero argentino Franco Armani en este partido, sacando estas tres chances claras de gol del equipo rival, convirtiéndose en figura y muralla de su equipo. De la misma forma que Thiago Silva, también damos mención a lo que hizo Joshua Kimmich en esta situación de gol, para el equipo rival, pero que el jugador bávaro logró despejarla sobre la línea de gol, y para más colmo sacándola de taco. También tenemos este donde Trent Alexander-Arnold se quedó distraído mientras sus compañeros se habían ido a dar el saludo protocolar. Mohamed Salah al percatarse de esto le dio el aviso a su compañero. Seguimos con esta situación bastante extraña donde el defensor Niklas Sule entraría en una sustitución. Instantes después el árbitro tendría que detener el partido porque habían 12 futbolistas del Bayern Munich dentro del campo, obligando esto a que uno de ellos tuviese que retirarse. En este caso el sacrificado fue Kingsley Coman. Muchos recordamos este increíble momento en un partido de la Liga de España entre Barcelona y el Villarreal, cuando Luis Suárez asistió a Neymar que realizó una maniobra majestuosa al pasar la pelota por encima de su defensor y dando un giro de 360 grados para definir de volea. Nos encontramos con este momento donde el protagonista fue el alemán Mesut Ozil. Este estaba explicando la manera correcta en cómo definía algunos de sus goles al hacer contacto con la pelota con la parte interna de su pie, pero haciendo que ésta pudiera suspenderse un poco en el aire como si la estuviera picando. Así como también observamos algunos de los momentos en los cuales el ex Arsenal definía así. Ricardo es el personaje que protagoniza este clip. El ex portero del Sporting paró un penalti a Basel y acto seguido ocupó su turno como lanzador. Batió a James y clasificó a la selección lusa para semifinales de la Eurocopa del año 2004. Unos instantes antes de esos dos cruciales lances, Ricardo se había quitado los guantes, exclamando que fue por instinto. Pensé que tenía que hacer algo para motivarme y se me ocurrió eso. Continuamos ahora con lo que ocurría en este partido, en esta jugada de contra para Egipto, teniendo el arco rival completamente vacío, yéndose todos a toda velocidad para intentar anotar el gol, pero que uno de los defensas del equipo rival bajó a toda máquina para en el último instante lograr evitar la anotación de Mohamed Salah. Un gran aplauso para él. Te traemos esta situación bastante extraña donde parece que el guardameta había colocado un objeto justo al lado del palo, y que esto actuó como una especie de amuleto, que le dio suerte a tal punto de que en tres oportunidades del equipo rival para anotar, no pudieron ser aprovechadas. Pero después de que uno de ellos se percató de este objeto, que había sido colocado en el arco, lo recogió y lo fue a llevar hacia el banquillo de suplentes. En la siguiente oportunidad se pudo anotar el gol finalmente. Presenciamos esta excelente jugada del delantero Álvaro Morata. Tras eludir a dos rivales y al disparar la pelota, tuvo un leve desvío haciendo que se metiera a portería rival con mucho suspenso. Mientras que el español había quedado adolorido en el suelo por un golpe, en la celebración estaba un poco desorientado, preguntando que si el gol había sido de él. Parece que a los futbolistas eslovacos les gusta definir desde largas distancias, pues te mostramos esta situación inexplicable donde primero Jura Kuka, al recibir la falta en la mitad de la cancha, se dispuso a patear rápidamente desde esa distancia, sorprendiendo al guardameta que estaba adelantado. Así como también su compañero Marek Hamsik decidió cobrar desde ese punto también, sorprendiendo al portero que de nuevo se volvió a adelantar, ambos marcando unos verdaderos golazos. Pasamos con el maravilloso Cosmin Moti. Él es un central rumano que juega en el Ludo Rogest. Nunca podía imaginar el capitán del equipo, que se iba a convertir en gran protagonista de la noche europea. Cuando Stojanov, portero titular es expulsado a falta de un minuto para el final del tiempo extra, fue Moti el que decidió soportar la responsabilidad de sostener a su equipo en la tanda que parecía ya perdida. Sin portero, la ilusión creada con el gol que igualaba la eliminatoria en el minuto 90 se desvanecía. Sin embargo, Moti se enfundó la camiseta de su compañero Vorovic, guardameta suplente, y con el 91 a la espalda sería el encargado de iniciar la tanda de penaltis con un lanzamiento que anotó. Al poco no pudo hacer nada por parar el primer lanzamiento rumano, pero sí fue capaz de detener el segundo. Fue su primer milagro, pero no el último, en absoluto. Los lanzamientos fueron pasando, y la igualdad llevó la tanda hasta el catorceavo disparo. Ahí volvió a surgir la figura bailarina bajo el larguero de Moti, para detener el séptimo penalti del Estegua, y clasificar a Ludogores a la fase de grupos de la Champions League. ¡Histórico! En el tente que rompió la red. ¡Qué manera tan alocada de marcar un gol! Este jugador sin duda sería el terror de los porteros. Seguimos con lo que fue esta majestuosa definición de Antonio Candreva, donde el futbolista del Inter de Milán sacó un tremendo remate desde fuera del área que tomó por sorpresa al arquero, que lo único que hizo fue lamentarse cuando ya estaba en el suelo. El mediocampista Enderson del Atlanta sorprendió al guardameta mexicano Guillermo Ochoa, después de sacar este remate desde fuera del área. El portero de Salernitana simplemente acompañó la pelota con la mirada sin ningún tipo de reacción. Nuevamente con un momento protagonizado por el colombiano Cuadrado, pero en esta ocasión cuando impactó la pelota después de un rebote en el borde del área, el futbolista de la Juventus la tomó de manera exquisita para abatir al guardameta rival. Esta situación fácilmente pudo haber terminado en gol, si no fuera por el guardameta que logró sacar la pelota justo sobre la línea de gol, arrojándose y colocando los guantes frente. Como también en este otro clásico, Marc-André Ter Stegen, se lució ante el buen lanzamiento de Isco Alarcón. El alemán a mano cambiada pudo descuadrar la esférica que iba a ir hacia el ángulo. En este clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el costarricense Keylor Navas pudo negar lo que pudo haber significado un gran gol de Lionel Messi después de que este picara la pelota al ángulo. Y eso que no has visto a este otro portero que en un cabezazo justo en el área chica pudo arrojarse para meter la mano justo bajo la línea de gol y así poder negar el tanto del equipo rival. Sin duda alguna este arquero tuvo unos reflejos de felino, en un cabezazo peligroso justo en el punto penal. Este reacciona a tiempo para meter el guantazo que dejaría con vida a su arco. También tenemos a Thibaut Cortis, que tuvo una excelente actuación en este disparo desde la media luna de Neymar Jr., donde la jirafa se estiró para atajar el remate del crack del Paris Saint-Germain. Alison Becker, en sus tiempos con la Roma, ya estaba demostrando ser un guardameta para el equipo grande, teniendo en cuenta esta gran atajada después de un disparo de frente en donde el brasileño metió los guantes para proteger su pórtico. Después de este bombazo de este colombiano, el guardameta pudo hacerse figura estirándose a tal punto de que apenas pudo despejar la pelota con la punta de sus dedos. El polaco Czesny tuvo una excelente actuación y reacción ante este penalti. En primera instancia ataja el remate y en el rebote el polaco prácticamente cayendo hacia el suelo manda la pelota al córner, siendo felicitado por sus compañeros. Seguimos con este momento donde Kevin Debruni impacta la pelota en el tiro libre. El guardameta se estira lo más que puede para rozar la pelota con su guante y que la esférica impacte en el travesaño, aunque después de esto quedó con su mano adolorida. Continuamos con este portero que pudo sacar la pelota justamente sobre la línea de gol, después de un disparo luego de un centro. Más allá del reclamo del equipo rival, la pelota no sobrepasó la línea de gol. Nuevamente tenemos también a Manuel Neuer en este partido contra el Wolfsburgo. El guardameta bárbaro pudo lucirse nuevamente realizando una tajada de un disparo del punto penal donde tuvo que arrojarse al suelo. Ficó de un error al cabecear de uno de los defensores y que dejara la pelota viva para el rival. Esto se pensaba que terminaría en gol. Cuando la pelota estaba cerca de ingresar a la meta, Manuel Neuer se tuvo que barrer para poder sacarla con su pie. En este partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, Cristiano Ronaldo sacó un tremendo bombazo desde una distancia muy prometedora, porque se encontró con la muralla de Neuer que solo colocó su brazo para sacar la pelota. Increíble este guardameta después de la fantasiosa definición de taco de Oliver Giroud. El cancerbero tuvo que volar para poder sacarla, porque si no hubiera sido un tremendo golazo del francés. Sin duda alguna este portero tuvo que merecer el premio de MVP. Después de una clara chance de gol del equipo rival, este pudo en primera instancia atajar y en el rebote tras un bombazo de frente pudo responder correctamente. Increíble Marc-André Ter Stegen. En esta nueva ocasión el guardameta del Barcelona salvó a su equipo. Primero en un cabezazo donde tuvo que volar para sacarla y luego en el disparo de rebote nuevamente siendo figura. David De Gea es un portero que ha sido criticado en su carrera, pero que sin embargo en algunas ocasiones ha sabido responder bien. Como en este disparo de Felipe Cortiño de larga distancia que el español voló para impedir la caída de su arco. Fue loca la manera en como el guardameta impidió que esto terminara en gol. Primero al cabecear la pelota esta impacta en el travesaño y en el cabezazo del rival, en el rebote, este tuvo que estirarse para meter el guante. En este partido entre el Arsenal y el Manchester United tuvimos nuevamente a un buen David De Gea que pudo responder de la mejor manera ante el primer disparo de Alexander Lacazette y luego en el rebote el impacto de Alexis Sánchez, donde el español no se dejó intimidar y protegió su meta. Hacemos mención del caso del venezolano Wilker Fariñez, donde fue una muralla impasable bajo los tres palos. Primero en este remate con potencia desde la media luna, el arquero la ataja y como si eso fuera poco también pudo detener disparos en dos rebotes consecutivos dejando a todos impresionados de sus habilidades. Y es que David De Gea desde que era una joya ya estaba siendo importante en la escuadra de los Diablos Rojos, como en este caso en significar un golazo de tiro libre del español Juan Mata, pero donde su compatriota lo evitó completamente. Tampoco podríamos dejar atrás a Manuel Neuer, en este partido contra el Arsenal el alemán pudo tener una buena acción después de este cabezazo peligroso de un futbolista, que entraba solo por el punto penal, pero que el bárbaro pudo repeler correctamente. Jan Sommer siempre responde, en esta nueva ocasión el suizo dejó muy en claro porque es uno de los porteros más reconocidos a nivel mundial. Después de un rebote en uno de los palos y que el rival impactara de primera intención, Sommer metió el guantazo para impedir que esto terminara en gol. En la última campaña de la UEFA Champions League, donde el Barcelona salió campeón obteniendo su quinta orejona, todos quedaron impactados por la atajada de Marc-André Ter Stegen después de un disparo de frente de Robert Lewandowski, que primero el alemán había tocado con su guante y la pelota por el efecto iba a ingresar a la meta, pero Ter Stegen pudo recuperarse a tiempo para sacarla sobre la línea. Tampoco podríamos dejar atrás a Peter Sech, en este partido contra el Manchester United, el guardameta checo se lució ante el espectacular cabezazo del mexicano Chicharito Hernández, pero que Sech la sacó magníficamente, nada más mira el rostro del mexicano sonriéndole. Muy pocos guardametas tienen la dicha de decir que hicieron lo que Jan Sommer hizo. En este partido, después de un remate que se le había escapado entre las piernas, el suizo reaccionó al instante para meterle la mano a la pelota, antes de que ésta sobrepasara por completo la línea de gol. Más allá del reclamo del equipo rival, el árbitro señaló que no fue gol. Pasamos con esta histórica atajada ocurrida en la final de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, donde Arjen Robben tuvo la clara chance de darle el triunfo a su selección, si no fuera por Iker Casillas, que colocó su pierna en la posición ideal para desviar la esférica. Esta es considerada una de las atajadas más importantes en la historia de los certámenes mundialistas. En una jugada de los polacos que finalizaría con un disparo de frente de Cielinski, que sería tapado por el talentoso arquero Hugo Loris, negándole el tanto al equipo de Robert Lewandowski. En otra ocasión Dominik Libakovic protegiendo el arco croata en un disparo de Casemiro después de un rebote. Seguimos con esta aparición de Alisson Becker en el partido contra Corea del Sur, en un disparo desde fuera del área en el cual el guardameta de Liverpool la despejó con mano cambiada para mandarla al córner, siendo felicitado por sus compañeros. Una prueba para Unai Simón fue la de este zapatazo en el punto penalti de Joshua Kimmich, que exigió al guardameta del Athletic Club Bilbao. Manuel Neuer siendo exigido en distintas ocasiones. Primero en esta contra España, donde el futbolista del Leipzig, Dani Olmo sacó un espectacular remate que apenas el arquero del Bayern pudo desviar para que la esférica impactara en el travesaño. Luego en esta chance de ataque de Costa Rica, donde Keiser Fuller remata justo al frente de él, pero que Neuer dejó en clara evidencia sus buenos reflejos. En lo que fue la caída sorpresiva de Argentina contra Arabia Saudita por la fase de grupos, tuvimos al guardameta Mohamed Alouaiz, haciéndose notar en el encuentro, atajando un buen disparo de Lionel Messi en una jugada dentro del área. Fuera de la Copa Mundial tuvimos esta excelente atajada de David De Gea, en un cabezazo donde el español tuvo que lanzarse para evitar la caída de su meta. Detraemos esta acción extraída del partido entre Francia y Polonia, en un disparo dentro del área que pondría a prueba los reflejos de Hugo Loris, que no dudó ni un segundo para despejar. Y nuevamente hablando de Manuel Neuer en el partido contra Japón, donde el extremo Junja Ito exigió al portero del Bayern Múnich que se hizo presente. Y no dejaríamos de hablar del arquero de Tottenham porque también tuvo esta importante actuación en el partido contra Inglaterra, volando para sacar un gran remate de el talentoso Hude Bellingham que le pegó de una desde fuera del área. Nos movemos hacia el encuentro entre Estados Unidos e Inglaterra, donde el futbolista Manson Mount sacó un buen remate que sería despejado por el guardameta Matt Turner. Así como también en el encuentro contra el Porto, el canadiense Stephen Eustaquio sacó un tremendo bombazo desde fuera del área para que el guardameta colchonero tuviera que intervenir. Te traemos esta acción de lo que fue el disparo más potente de la Copa Mundial, propiciado por el mexicano Luis Chávez, en un tiro libre que fácilmente pudo haber terminado en gol, pero no fue posible debido al arquero Al Oais. Nuevamente el Dibu Martínez en la tanda de penaltis contra Países Bajos, atajando lo que fue el disparo de Stephen Berghis, intuyendo perfectamente hacia dónde iba a ir el lanzamiento. Tocó hablar del arquero del Chelsea, Eduardo Mendy. En el partido contra Qatar, el guardameta senegalés se hizo figura al tapar este peligroso cabezazo de frente de uno de los futbolistas de la selección anfitriona. En el partido entre Alemania y España por fase de grupos, tuvimos esta escena donde Jamal Musiala tuvo la oportunidad de anotar para su equipo, pero no se precataría de la buena respuesta de Unai Simón que le negó el gol. En el partido de Portugal y Uruguay por la fase de grupos, podemos hablar de la importante tapada del guardameta luso Diogo Costa, ante una buena acción individual del Churrua Rodrigo Betancourt, que se lamentaba por haber fallado esta clara oportunidad. Hasta que ha llegado el video de hoy, si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal, no te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya.